Y en este verano, Batel, ubicado en la tradicional esquina de Monte Caseros, sigue brindando un ambiente muy agradable para quienes quieran disfrutar con amigos o en familia. Su amplia carta y atención hacen dar lugar uno de los más elegidos por la gente. Bien, nos encontramos en otra gran noche aquí en la esquina de Batel, una esquina tradicional y que siempre recibe a la gente de la mejor manera. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy contento que hayan venido. Siempre es bueno recibirlos en casa. Siempre que hablamos de verano hablamos de un clima distendido, la gente paseando, disfrutando, por qué no, de vacaciones. Bueno, contanos cómo ha sido esta etapa del año en este momento. Muy buena, muy buena. Después de los dos años que hemos tenido, muy bueno. Bueno, ya se empezó a mover un poco más, hemos tenido mucho turismo, mucha gente que ha venido afuera, nada, disfrutando, otra vez trabajando, otra vez con la gente en el local. Muchas familias ya han adaptado el lugar para ellos, es recíproco, ¿no? Los vemos un viernes, un sábado, un domingo y mucha gente también entre semana, ¿no? Para romper la rutina. Sin dudas, sin dudas. Está cambiando, este es un pueblo que sale mucho de noche, por suerte, y con el turismo se notó también ese movimiento semanal, mucho más que los fines de semana, no solo los fines de semana, perdón, se está trabajando también entre semana, nosotros tenemos los miércoles de mujeres, eso también influye mucho, hace que la semana se tenga un movimiento que antes no se tenía, y nada, se está trabajando muy bien, muy bien. La opción de delivery, eso también abrió mucho la posibilidad para los que no pueden venir o los que tal vez están en la casa por algún motivo, pero quieren degustar los platos de batel, ¿no? Por suerte, sí, se acostumbró a la pandemia, ayudó mucho en eso, se acostumbró mucho más al delivery que antes, se vende mucho más en delivery de lo que se vendía antes desde la pandemia, así que trabajando con gente acá, trabajando con delivery, metiéndole, metiéndole. Siempre la pregunta obligada es los platos favoritos de la gente, ¿no? Porque hay un ranking y seguramente vos lo conocés bien, pero al menos, ¿cuáles son los platos que más se piden, no? El plato de siempre, el plato de la casa, el sello, las papas bravas, papas bravas, papas cheddar, tacos, torres de papas, algunas de las cosas que por ahí nos identificamos más nosotros. Pues se mueve mucho, desde las minutas, el menú del día que cambia todos los días, que es a los mediodías, también se vende muchísimo, así que muy bien, muy bien. Sigue siendo el sello la papa brava. ¿Cambia mucho lo que es la temporada? Por ejemplo, que estamos a poco de comenzar el otoño, ¿hay un cambio dentro de lo que es esa variedad de menú? ¿O se conservan esos preferidos que recién nombrabas? No, los favoritos se quedan, siempre se quedan. Por ahí se entra a rotar un poco más a los platos de invierno, cuando empieza a sentirse más frío, sí, se busca hacer platos más de invierno. El menú también, se lo modifica un poco para hacerlo un poco más de invierno, pero generalmente la carta la vamos cambiando muy de a poco. Siempre se sacan dos, tres platos, se modifican de a tres, de a cuatro platos, depende de lo que se vende, porque tenemos un programa que nos dice las estadísticas, entonces usamos eso para modificar los platos. Varios platos de los que nombrás también tienen cada uno una variedad, como por ejemplo las pizzas, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos variedad de pizzas, variedad de hamburguesas, variedad de empanadas, variedad de tacos, dentro de pastas, de carnes, tenemos una carta bastante amplia. Mirá lo que se me ocurre preguntarte, porque me acuerdo de un amigo vegetariano, ¿para ellos también no hay alguna opción? Hay opciones, no son muchas las que tenemos, pero tenemos opciones, tenemos desde arroces con vegetales, tacos de vegetales, sándwiches de vegetales, no es muy amplia, pero estamos intentando cada vez meternos más, la idea también es empezar a meter este año platos para celíacos, que sabemos que es una deuda que estamos teniendo hoy, pero da poco ir incorporando más variedad y para que más gente pueda venir. Y ya hablando de lo que se viene, ¿cuáles son las expectativas, no? Teniendo en cuenta la mejoría de lo que es la pandemia, eso también es una apertura para el comercio en sí, ¿no? Y de parte nuestra tenemos esperanza a trabajar bien durante el año, por suerte tenemos un pueblo que, como te decía, que le gusta salir de noche y creemos que cada vez se sale más, sabemos que la cosa no está fácil del lado económico, pero que la gente hace un esfuerzo para salir y disfrutar de la noche. Entonces, creemos y tenemos esperanza en que se va a trabajar bien durante el año, también durante lo que llamamos temporada baja, ¿no? Que es después del verano, tenemos esperanza en que se trabaje bien. Siempre es una satisfacción poder también brindarle a las personas que confían en un buen lugar, una buena atención, y también a los chicos que forman parte del grupo de Batel, ¿no? Sin duda, sin duda, nosotros nos debemos al cliente y a nuestro equipo. Por suerte tenemos un equipo hermoso, que trabajamos como una familia, empujamos todos juntos, por nuestros problemas, como cualquier laburo, pero siempre empujando para adelante, nos llevamos bien, disfrutamos, tratamos de disfrutar nuestro laburo y nos debemos al cliente. Así que la idea es eso, suena demagogo, pero es así, nos debemos a la gente, nos debemos al cliente que viene acá. Y lo saben los chicos y lo sabemos nosotros y tratamos de transmitirlo y también tratamos de transmitir esa reciprocidad, de agradecerles también a ellos por estar acá, por supuesto, por elegirnos. La gente de Montecasero ya los conoce, bueno, los que no son de la ciudad y van a venir a visitarnos o los que están y pueden venir y comprobar todo eso que nos decís. Por supuesto, todo el mundo invitado. La idea es que vengan a conocer, que cualquier duda que tengan la consulten. Nosotros somos accesibles a cualquier cosa, nos gusta que nos den su opinión. Tenemos errores, también nos gusta que nos vengan los errores para poder modificarlos. Y invitados, todo el mundo, por supuesto. Como siempre, un gusto y que sigan adelante con lo que se viene. Por favor, muchas gracias a ustedes por estar acá. Jardín Maternal Pasito a Paso, una nueva opción para cuidar, educar y dar amor. En este espacio, acompañamos a los niños y a las familias desde el amor y el compromiso. Un ambiente cálido y confortable. Jardín Maternal Pasito a Paso, cuenta con dos turnos, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Jardín Maternal Pasito a Paso, el lugar de los más chiquitos. Los espera en Barrio Florida.